Después de una investigación de mercado durante mucho tiempo, hemos descubierto que los automóviles Audi A6 recorren unos 60 a 70 mil kilómetros, pueden experimentar vibraciones más violentas del motor y sacudidas del cuerpo basados en una rica experiencia en el mercado. Los ingenieros de productos de BKDPA analizaron la estructura y el material del producto. Descubrieron que tales problemas se deben principalmente a un diseño defectuoso de la suspensión y una capacidad de carga de caucho insuficiente. En consecuencia, pueden producirse daños en los puntos de carga y provocar una vida útil más corta. Para resolver estos problemas, se han realizado varias mejoras técnicas para el sistema de montaje del motor BK-STO. Primero, la estructura de goma se ha engrosado a 18 milímetros. Este cambio conduce a una mayor rigidez del producto y una vida útil más larga que las piezas originales en un 50%. En segundo lugar, el espesor de la pared interior de la estructura de soporte de aluminio se ha incrementado en 4 milímetros. Ahora puede soportar completamente el peso del motor sin que se derrumbe la estructura de goma. Hemos hecho una comparación a través de la prueba de fatiga y la prueba a bordo. El sistema de montaje del motor BK no experimentó daños notables después de 3.6 millones de ciclos de prueba y muestra un nivel muy alto de confiabilidad. Por el contrario, después de 500 mil ciclos, el producto OE bajo prueba comenzó a mostrar signos de daño y degradación funcional notable. Montaje del motor STO con una garantía de 4 años. Los productos son superiores a las piezas originales y más confiables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.